¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Guamán Music Fest 2023 y en esta oportunidad tenemos a un gran músico cubano radicando ya en Perú 20 años, es Abel García. Un fuerte aplauso por favor. Muchas gracias. Bienvenido Abel, bienvenido por segunda vez acá a Guamán Music, esta vez edición 2023 y queremos hacerte unas preguntas ya que tú has probado nuestros instrumentos, ya hemos hecho un video contigo que también lo pueden encontrar en Guamán Music en YouTube, ahí van a ver cómo Abel está probando varios instrumentos en saxo tenor para que ustedes puedan deleitarse y escuchar el gran sonido de esos saxos que tenemos acá en tienda. Abel, cuéntanos, ¿cómo fue tu inicio en la música? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a Guamán Music y por la cálida bienvenida que siempre siempre me dan acá. Bueno, respondiendo a esta pregunta que me haces sobre mis inicios, yo comencé, yo no comencé la música muy temprano como muchos colegas míos en Cuba, yo empecé la música un poco más tarde, o sea, cuando amigos míos que ya tocaban y habían empezado a los 8 años la carrera, a los 7, 8, hasta 6 años, 9 años, 10 años, yo empecé con la música y propiamente con ese saxofón lo empecé a tocar a los 22 años de edad, que para Cuba es una edad tardía, supuestamente. Claro, yo venía allá estudiando un poquito de clarinete, estudié un poco de piano, pero la música en general la empecé sobre los 18, 19 años. 18 años, ¿no? 19 años más o menos. Qué bueno, ¿no? Y a esa edad ya te has profesionalizado en lo que ya eres ahora, porque creo que en Cuba desde chiquitos también están con la música, ¿verdad? Desde el colegio creo que tienen ya el apoyo del Estado para poder seguir el curso de la música. No, no tanto eso, es vocacional como en cualquier parte, ¿no? O sea, en Cuba no es que den una educación musical en las escuelas, una educación musical normal, pero bueno, hay algunos conservatorios y como hay mucha tendencia, bueno, el cubano no es que todos, ¿no? Pero una gran parte hay mucha musicalidad, entonces, y también se ve la música, aunque no lo creas, también la música se ve, aparte de la vocación, también se ve como un escape. Claro. Porque mucha gente... Un refugio, ¿no? Mucha gente también busca con la música poder salir de la isla, o sea, tener también la posibilidad de tener un escape también a la realidad, ¿no? Pero hay mucha vocación, eso sí, eso sí lo puedo negar, en Cuba hay mucha vocación con la música, muchos buenos músicos. Es lo que tú nos comentas también, bueno, a veces, pero bueno, a mí es algo nuevo, o sea, prácticamente tú seguías la carrera musical y ya tenías como para poder salir. O sea, básicamente, el músico en Cuba, si eres bueno, ingresas en una buena agrupación, lo más probable es que puedas hacer giras fuera de Cuba. Entonces, eso también es importante saberlo, ¿no? Es una buena opción, es una de las opciones únicas que hay en Cuba para que una persona pueda salir de la isla. Ah, qué interesante. O sea, los deportistas, los músicos, por ahí que otros profesionales, pero más que todo deportistas, músicos, son los que más salen de Cuba. Claro, que más salen de Cuba, que es genial, que es una interesante historia realmente y qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que pasa ahora. Y cuéntanos, ¿y cómo fue el proceso para llegar al artista, al gran artista que eres el día de hoy? Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue el apoyo con tus padres? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, muchas gracias por lo del gran artista. Yo creo que no me considero un gran artista, me considero un artista que siempre está aprendiendo. Aprendo de los que saben más que yo y aprendo hasta de los que saben menos también. Creo que en la música siempre hay que conservar, y es un consejo para los que son más jóvenes, conservar siempre los deseos de aprender, el aprendizaje, y conservar también la humildad para saber que si estás con músicos que saben más que tú, reconocerlo y aprender de ellos. Y si estás con músicos que saben menos que tú, enseñarles lo que sabes, porque al final estás promoviendo las nuevas canteras de la música, los que vienen después de ti. Para mí el aprendizaje de la música fue... No fue difícil, o sea, claro, hay un aspecto técnico en la música para cualquier instrumentista que se pueda hacer difícil siempre a donde tú quieres llegar. Si tú quieres llegar a un umbral de algo muy, no sé, un virtuoso, vas a pasar por un proceso, claro, complicado, quizás técnicamente más exigente, y eso puede demandarte quizás un poquito más esfuerzo, sacrificio. Eso creo que todos los músicos que tienen este deseos de avanzar, lo van a pasar, todos van a pasar por ese momento. Pero la música para mí ha sido... ¿Qué te puedo decir, hermano? A mí la música me salvó de muchas cosas, o sea, me enseñó el camino para yo poder hacer algo que realmente me gustara en la vida, algo que no me pareciera como muchas personas, ¿sabes? Me voy al trabajo, bueno, ya estoy en este trabajo, lo ves como un trabajo. En mi caso no lo veo tanto como un trabajo, sí, o sea, me pagan por lo que hago, pero lo veo un poco más allá. Es una conexión con Dios, es una conexión con mi propio ser, y lo disfruto, me divierto mucho. Así que el aprendizaje para mí siempre es jubiloso. No es una cosa de... Porque hay gente que inclusive se pelea con el instrumento, ¿no? Hay gente que las cosas no le salen y lanzan el instrumento al costado. Ah, muchacho, bueno, me sale. Lo tira. Si a mí algo no me sale, yo le hablo a mi instrumento y le digo, tenme paciencia. Tenme paciencia que yo voy a lograrlo. Lo dejo en costadito, me tomo un descanso, me tomo un café, me relajo, regreso, y cuando regreso más relajado, me sale. Porque a veces nos enfrascamos y nos estresamos o sea, el estrés no es un buen amigo de la música ni de los instrumentos. Así que sin estrés. Ah, sí, esto de manera relajada, así que ya saben, chicos, el consejo que nos está dando Abel, ¿no? Si estás con el instrumento, se te pone un poco difícil, al menos en el saxo o cualquier instrumento, con paciencia. Paciencia. Con paciencia y tocar despacio, tocar despacio, si un ejercicio no sé. A ver. O sea, para que me salga rápido, primero ya va. Le cambio el ritmo. Yo lo estudio de muchas formas, hasta lograr que entonces la fluidez y que tus dedos ya respondan automáticamente a mayor presión. Pero siempre empezando desde muy despacio, muy despacio. Es un escalón. Esto es escalonadamente. Claro, poco a poco, ¿no? Como todo, como poco a poco. ¿Y cuántas horas les recomiendas al día a los chicos para que puedan empezar su aprendizaje? Como decía mi profesor querido, grandes profesores, pero uno de ellos muy querido que ya falleció, me decía, el tiempo no existe para cuando quieres estudiar. El tiempo no existe. No piensas en el tiempo. O sea, evidentemente, si tienes responsabilidades, si tienes, no sé, si eres un alumno que eres, es un hobby para ti, tienes un trabajo, entonces tienes que buscar los espacios, evidentemente. Pero si te dedicas 100% a la música, quieres ser un profesional y te enfocas en esto, mientras más estudies, mejor. O sea, no puedo decirte un tiempo determinado, pero me parecería que una hora es muy poco, quizás una hora, hora y media, puede ser muy poco tiempo. Yo diría, sobre todo si estás empezando, que le dediques... Bueno, yo estudiaba, yo estudiaba de 12 a 14 horas diarias. ¿12 horas diarias? Sí, yo estudiaba 12 horas diarias, a 14 horas. Porque yo empecé el saxofón tarde y tuve que hacer una nivelación de cuatro años, lo tuve que hacer en uno. Entonces quiere decir que yo tuve que estudiar mucho para poder avanzar en ese conservatorio que yo estudiaba en nocturno, que era para la gente que ya estaba desfasada en tiempo. Y entonces yo quise convalidar esos cursos y tuve que estudiar mucho. Entonces, gracias al apoyo, me preguntabas por el apoyo. Bueno, yo en esa época ya no vivía con mi madre, yo vivía con mi abuela, que ella falleció materna, y ella me apoyó muchísimo, me dio mucho apoyo. Tú sabes cómo son las abuelas, muchas veces son así... ¿Engridente? Bueno, este ingrediente comprende un poco más. Yo me acuerdo que yo practicaba en el departamento aquel chiquito con mi abuela y mi tío que vivíamos, yo practicaba y la gente se volvía loco alrededor, hay gente que le gustaba, hay gente que no, yo practicaba, 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 no es lo mismo escuchar una melodía que escuchar escalas, escalas, escalas o sobreagudos o cosas repetitivas. Y los vecinos, algunos se estresaban, me acuerdo lanzaban piedras, me lanzaban piedras a la ventana. ¿En serio? ¡Wow! Lanzaban piedras a la ventana, sí, sí. Sentía los pedrucones en la ventana. ¡Pá, cállate, cállate! ¿Cuánto te vas a graduar? Me decían. ¿Cómo te graduas? ¿Cómo te graduas? ¿Cómo te graduas? Le decía. Yo me acuerdo que regresé, regresé con los años a Cuba, estoy hablando hace más o menos unos 10 años, y me fui al barrio donde yo vivía, ya mi abuela falleció, ese departamento se vendió, y me encontré a los mismos tipos que me tiraban piedras a la ventana y que estaban en la esquina sentados, que eran unos vagos, porque no todos tiraban piedras, te hablo de algunos conflictivos, tipos de mala vibra, se paraban, estaban en la esquina, me los encontré en la misma esquina después de 20 años. Ah, sí. ¿Y seguían ahí? Me los encontré en la esquina, me encontré uno alcoholizado, me encontré otro y me saludaron y le dije uno a ellos, ¿te acuerdas cómo ustedes me decían oye, ¿cómo te vas a graduar? Que no sé qué, como me fastidianan, mira. Ahorita yo he podido lograr cosas con esto, con mi perseverancia. Y si le hubiera hecho caso a gente como ustedes, me hubiera desanimado, no lo hubiera hecho. Y ustedes siguen ahí donde están y peor. Entonces yo creo que si tienes una idea en tu cabeza, ponte las orejeras como los caballos y mira hacia adelante nomás. Así es. Y si te dan un buen consejo, valóralo. Y si alguien viene con una mala vibra de querer desorientarte o lo que sea, porque, ¿sabes? Ahí lamentablemente hay gente que es negativa o puede ser hasta envidiosa. Entonces, otro consejo para la gente que estudia música, está empezando, nunca se desanimen porque alguien les diga un comentario negativo. Siempre el comentario negativo va a existir. El comentario negativo es constructivo. Porque si todos están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, no tenemos detractores, entonces no tenemos el camino para mejorar y crecer. Entonces, mi consejo es siempre los buenos consejos los toman y los malos también, pero no se aparten del camino. Claro, qué buen consejo. Ese consejo, bueno, tienen que aplicarlo bastante, chicos. Lo que dice Abel es muy cierto. Nunca rendirse y seguir, ¿no? Porque así como tú nos cuentas la historia, que ha practicado 12 horas al día. Yo he escuchado también, bueno, yo soy más que todo pianista y tecladista. He visto historias de algunos músicos y escuché, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Richard Kleiderman, que también comentaba que se la pasaba de 9 a 9 de la noche, 12 horas practicando. También es un gran músico. Entonces, de ahí se ve el ejemplo cómo puedes ser un gran músico y poder ejecutar tu instrumento a un nivel profesional, ¿no? Todo es con el esfuerzo y el estudio, ¿verdad, Abel? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que se necesita... Y son varios puntos, no solamente el tema técnico, el instrumento, sino que empiezas a descubrir otras cosas que puedes hacer y puedes descubrir ciertos estilos, que puedes tocar, puedes enfocarte en ser un músico versátil, quizás que puedas tocar en todo tipo de escenarios, en todo tipo de situaciones, estar preparado para... O sea, eso lo decía hace poco en una entrevista del maestro Arturo Sandoval, trompetista cubano, es una leyenda, y él decía que hay que estar preparado en la trompeta o en cualquier instrumento para lo que te llamen. O sea, si te llaman por una grabación, tienes que estar preparado por una grabación. En una grabación tienes que estar muy seguro tu afinación, leer un papel a primera vista, si te piden que hagas un solo o interpretes esta partitura, o te piden que colabores con algo de tu creatividad. Si te vas a tocar en una sección de vientos, en una sección de vientos tocas diferente totalmente cuando tocas solo, depende de los estilos. Y si vas a tocar en esa sección, vamos a ver que... No lo mismo tocar en una sección de cumbia, que tocar en la sección de brass de Luis Miguel, donde tienen cierto lenguaje. Entonces hay que conocerlo, ¿no? O sea, por eso el estudio de estos instrumentos no es solamente tocar escala y que no, son muchas más cosas. O sea, es un descubrimiento de varias aristas para que después te vaya bien el negocio de la música, porque la música también es un negocio. Y para que nos vaya bien el negocio de la música, tenemos que... Mira, yo te voy a ser sincero, yo ahorita estoy estudiando piano con un amigo y estoy estudiando arreglos musicales con otro gran amigo acá, porque quiero... Yo nunca he hecho arreglos. Yo siempre me he abocado como músico a ser un instrumentista, instrumentista, enseñar, también enseño, he enseñado durante muchos años, pero este tema de los arreglos, la composición, lo estoy investigando ahorita. Y mira, yo tengo 49 años, lo estoy investigando ahorita a la edad que tengo. O sea, nunca es tarde para meterte en un nuevo camino, crecer en el negocio en que estás. Entonces funciona en el negocio de la música. Mientras más cosas sepas y mientras más excelente seas en lo que hagas, más trabajo vas a tener. Así es, así es, ¿no? Nunca... Nunca dejarlo... Nunca... Quizás no conformarse en un solo instrumento, pero siempre dedicándole el tiempo de cada instrumento, porque cada instrumento que toques tienes que tocarlo bien. Exacto. O sea, no te vale tocar diez, quince instrumentos, que si de esos quince tocas dos bien y los demás regular. O sea, especialistas en cada uno y siempre la excelencia por delante. Ese es mi consejo. Exacto. Abel, y cuéntanos. Nosotros te hemos visto bastante. Abel es un músico profesional y también lo podemos ver en... Ha salido en el programa La Voz Perú, ¿no? En La Voz Perú él ha sido parte de la banda de La Voz donde él tocaba, ejecutaba el saxo y se ha escuchado, se ha escuchado alucinante. Yo he escuchado y decía, guau, ¿qué tal saxo? Y de pronto te veía y ya te sacaba. Decía, ah, esa es a él. Alucinante. ¿Tú crees que nos puedas dar una demostración y luego contarnos cómo ha sido tu experiencia en La Voz Perú? ¿Demostración con el... Sí, con el saxo. Una pequeña cancioncita, una que puedas. La Voz Perú 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 La Voz Perú. Ya que tienes años acá, ¿con qué artistas has tocado, artistas peruanos La Voz Perú? La Voz Perú 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 Perú La Voz Perú Perú La Voz Perú Perú La Voz Perú 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 La Voz Perú 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 La Voz Perú 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 trabajo también muy exigente impresionante esto te hablo de música underground algo que es menos conocido lo más comercial que he hecho en perú ha sido o lo más conocido bueno eva yo aunque es una figura top ya marco una figura top hace poco grabado también cosas para con raúl romero para uno dijo que está sacando y grabado también con productores como el viejo rodríguez que también me llamó para ser parte del cast de la de la banda de la voz y con él también grabado para para maricarme marín para la gente de la cumbia grababa música peruana autóctona grabó también rock pero para algunas cosas de rock peruano bueno yo creo que he hecho bastantes cosas variadas tienes un gran currículum muy variadas he hecho cosas variadas ahorita 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 estoy como independiente más que todo ahorita no 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 estoy fijo en una banda ni nada estoy como independiente hago mis propios conciertos me desenvuelvo también en el mundo en el mundo de la música empresarial o sea los eventos corporativos hace muchos años me también también me desempeño en eso pero siempre estoy tocando también estoy atento a los proyectos que me llamen que me interesan musicalmente que me gusten y ahora bueno lo más próximo que tengo es lo de concierto de cristian meyer en el gran teatro nacional que regresa cristian con un nuevo disco y también una gira a provincia nacional que tenemos con él con cristian meyer que genial que genial y cuéntanos abel en todas esas experiencias que has tenido con estos artistas en todos esos shows que has tenido has tenido alguna anécdota que haya pasado en tu presentación es algo una anécdota algo algo que te haya pasado que tú te acuerdes y digas guau no puedo creer que me haya pasado esto bueno esto siempre nos pasa algo no siempre sucede algo cuéntanos algo pero o sea siempre la satisfacción mano o sea el agradecimiento siempre bueno tocar con artistas que yo no sé con gente que yo por ejemplo un saxofonista que me encanta eric maliental que tocaba con chicorea en la banda de chicorea muchos años vino acá lo trajeron y él me invitó a tocar con él en un concierto que hizo a correr lo verde me cuento que me me hizo una seña me dice tienes tu saxo súbete y era como subirte a tocar con tu uno de sus uno de tus ídolos no claro claro es como como un guitarrista lo llame a los estipos y lo llame tú estabas de público yo estaba de público claro de público y él te llamó de yo había ensayado con él en una big band esa mañana creo el día anterior claro y él bueno le gustó mi onda y me llamó ese día y bueno es una noche chévere que me pasó este bueno con maria conchita alonso también la artista está esta cantante también que ya tiene sus años pero que ha sido una cantante de sus en su generación en los los 90 80 era era muy famosísima que se salió en películas de hollywood con con artistas famosos ella estuvo acá en ese concierto que hicimos en maria angola me acuerdo que un tema que se llama acaríciame que es de ella que es conocido me acuerdo que ella se puso ahí como como en el juego no ajá entonces me empezó a tocar y se arrodilló y me agarró las piernas y fue un momento tu esposa te pegó no 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 este todo 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 a nivel profesional pero sea son anécdotas interesantes son cosas que uno recuerda no porque dice coño qué bien que te pase esto que uno tenga el profesionalismo de afrontar las cosas ya sea que un artista te invita a tocar tienes que tener concentración para no no perder ahí la este y bueno hay cosas que pueden pasar a ver si me han pasado cosas en el escenario que sea que se me haya apagado el micrófono y que haya salido a tocar y se me ha acabado el micrófono en medio de ahí en el suelo y cosas así no pero y te has caído alguna vez del escenario no 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 eso no sí porque nos han venido acá artista que nos han contado varias caídas siempre 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 miro donde piso siempre o sea hay que tener cuidado donde pisamos bueno y dinos abel qué consejo les darías a los artistas jóvenes que buscan mantenerse auténticos mientras se abren un camino en la industria musical lucha esa esa pregunta es bien bien sobre todo en los tiempos de ahora no yo creo yo recuerdo mucho la generación o una época no para mí me gusta mucho la me gusta mucho los 90 los 80 es una época de oro la música donde solamente aparte se grababa de otra manera no se hacían las cosas de otra forma ahora hay mucha ahora hay mucho de otra onda no hay mucho de de lo visual o lo temperamental en la música o sea a ver lo que está pasando con shakira no se aguanta cuenta yo yo me incluyo yo le digo yo le diría si la veo shakira quiero la shakira de vuelta de los 90 muchos mil o sea porque lo que está haciendo ahorita a mí no me gusta o sea no y pasa con muchos artistas lo hacen por ganar dinero esa es la realidad lo hacen por ganar dinero lo hacen por estar en boga quizás hasta hasta yendo contra sus principios no realmente lo que creen para ser auténtico hermano a la música que te haga poner la piel de gallina ese ese es mi consejo a la música que a la gente lo hemos la emocione y que a ti te emocione primeramente sin pensar en sin pensar en ese si va a o sea si vas a tener 300 mil likes en redes o no o sea hasta la música auténticamente lo que lo que a ti te salga bien claro que no sea forzado exacto no entiendes eso es importantísimo o sea mira luis miguel pero el miguel estaba fuera de las redes totalmente tipo yo no sabía nada de él tipo ahora salió 10 fechas soldados de un día en argentina o sea el tipo ha hecho lo que no hace nadie en el mundo pero porque porque se lo ha ganado siendo un gran artista siempre haciendo fiel a lo que él hace él no está haciendo una canción ahorita de hoy me pegaste a los cuernos no está haciendo esa vaina él sigue haciendo lo que él hace y se fue por ese camino y ese camino resultó entonces yo creo que los artistas jóvenes lo que lo que tienen que hacer es ser auténticos y responder a su necesidad de comunicación lo que ellos les sea genuino eso para mí es súper importante claro nunca perder la esencia de uno la identidad de la esencia sin eso no eres nada mano así de simple claro claro y cuéntanos en qué momento de tu vida fue cuando decidiste que el camino que tu camino era la música en qué momento de tu vida fue que dijiste yo me dedico a la música no pensar la música cuando empezar la música el día uno que yo barré la música que yo decidí ir un conservatorio a estudiar y empecé ese día ya yo estaba segurísimo de que quería la música o sea no sé no sabía cómo me iba a ir si me habéis bien o mal eso es un albur no pero pero si ese día yo lo decidí de ese día hasta el día de hoy ya lo tienes presente bien claro nunca decidiste de pensar quizás quizás puede ser otra carrera no nunca en una zona cuando yo era niño y era cuando era un adolescente por ahí que me gustaba la biología me gustaba mucho pintar yo creo que hice ser pintor antes de ser músico ahí tenía esta plástico pero bueno no se dieron las cosas me gustaba la biología me gusta un poco la medicina para mi padre son ingenieros los dos hidráulicos nunca me gustó esa carrera ellos tampoco hicieron mucha fuerza y me apoyó y bueno me apoyaron sobre todo mi padre cuando decidí ser un sasofonista no me ayudó muchísimo en cuba a comprar las cosas que necesitaba porque para mí era imposible entonces también le agradezco a mi padre a mi familia en general no el apoyo que me dieron que bueno que bueno siempre cuando y tú que le recomiendas a los padres que nos están viendo en estos momentos que como incentivo les recomiendas incentivar a sus hijos a que ingresen a sus niños desde niños o adultos o jóvenes yo siempre yo siempre yo pensaría siendo un padre o sea yo le diría a los padres que tienen hijos que se quieren dedicar a la música ustedes como padres piensen que les hubiera gustado ustedes que le dijeran a sus padres si querían hacer algo que les gustó así de simple si a ustedes piensen que hubieran querido que sus padres le den el apoyo o estarían contentos si los padres le quieren imponer algo que ustedes no quieren ser probablemente no entonces no hagan lo mismo con los hijos si los hijos quieren ser músicos apoyenlos si los hijos quieren ser mi papá me decía una cosa importante si tú quieres ser barrendero sé el mejor barrendero sé el jefe de los barrenderos sé el que manda a los barrenderos después pero sé el tipo el mejor que la gente de hoy es el escoba de oro lo que vayas a hacer es excelente no importa lo que sea y los padres apoyan a sus hijos a llegar a esa excelencia yo sé lo que les puedo decir si el chico está estudiando música tiene el apoyo de sus padres psicológicamente el chico está incentivado eso quiere decir es un punto a su favor eso es importantísimo qué bueno qué bueno qué bueno es así incentivar a los hijos pues no si es que lo quieren y dime y tengo una pregunta de rigor esta es una pregunta que bueno a ella es justo ya le pregunté a unos artistas que vinieron anteriormente cuando porque hay mucho muchos padres que a veces dicen yo voy a apoyarle a mi hijo para que porque él quiere él quiere aprender guitarra otro bien que él quiere aprender piano haya entonces uno bueno a veces esté como especialista la recomienda cómprate este de acá porque un intermedio o quizás si quieres algo mejor suena mejor pero muchos padres a veces hacen esto no dicen quiero el más barato que sea posible porque quizás agarre y lo tire tú qué piensas de eso tú piensas que estaría bien que empiecen con un instrumento muy sencillo un instrumento regular o el más profesional como para que empiecen tú como también que te dedicas a la enseñanza en que realidad son muy relativos esa pregunta es muy relativa es y ahí estamos entrando en el universo personal de cada familia de la posibilidad de cada uno evidentemente hay padres que no pueden comprar a sus hijos un instrumento profesional o siquiera se tienen que tienen que ir de a poco yo siempre recomiendo si vas a comprar un instrumento si sea sencillo compro un instrumento que esté bien o sea asegúrate que siendo un instrumento sencillo sea un instrumento que te responda si es un saxofón tiene que estar afinado tiene que tener una buena construcción tiene que responder es cierto que hay chicos que a veces dejan la música y dejan el instrumento agotado eso sí es cierto eso sí sucede pero hay otros que no hay otros que tú ves el perfil de que ya de que ya tienen la seguridad de lo que quieren lo demuestran y los padres tienen la posibilidad de hacer un esfuerzo cómprenle un instrumento aunque sea semiprofesional no no se puede puede pasar muchas cosas hay marcas de instrumentos que tienen instrumentos de estudiantes que son muy buenos muy buenos que no necesitan de pronto pasar más allá si lo si lo vas a estudiar una buena cantidad de años así que yo creo que esa pregunta es muy relativa yo siempre digo escógete una buena marca y siempre porque hay de todo hay instrumentos ahora hay muchos instrumentos de procedencia china traiguaneses etcétera que son muy buenos entonces si vas a escoger unos instrumentos eso bueno escógete una marca que que ya tenga en el mercado tenga veracidad no qué opinas de la marca júpiter este instrumento es un júpiter yo no los había probado tanto los he probado recién acá en la casa guamán y por ejemplo este instrumento me ha gustado es un instrumento júpiter tenor es una serie 700 es una serie intermedia se puede decir no una serie y media alta alta yo lo siento que es un buen instrumento muy buen instrumento o sea probablemente todos los instrumentos necesitan un ajuste siempre siempre que compras un instrumento llevan un luthier sobre todo los saxofones los clarinetes llevan un luthier para que no importa si vienen de fábrica o sea lo llevas para que le den los ajustes finales porque eso es necesario para un instrumentista tener un luthier de confianza pero este instrumento como está que recién lo han destapado le han sacado las cosas y lo estoy tocando lo encuentro muy bien muy bien o sea me gustaba si ha preguntado por el modelo más profesional para poder probarlo porque me quedé con la duda de cómo sonar a veces más profesional este suena muy bien entonces si van a comprar saxofonistas un instrumento pueden comprar un instrumento como este júpiter es una buena marca es una marca buena claro júpiter es una muy buena marca que también la puedes encontrar en todo el perú la marca júpiter no todos nuestros dealers a nivel nacional en el perú también lo van a encontrar ustedes preguntan por los saxos tenor no toda nuestra línea de viento en general de júpiter que se incluyen las flautas traversa la flauta dulce el saxo tenor el saxo alto en todas sus gamas desde la más básica la semi profesional y la profesional en todo el perú pregunten a nuestros dealers por saxo júpiter o instrumentos de viento júpiter o también ingresando a nuestra web a guaman music guaman music punto p nos pueden encontrar nuestra página web o nos pueden encontrar en las redes sociales también para que puedan ver los demás instrumentos verdad el y a ver ya los probó es un saxofonista profesional ya escucharon el sonido que emite así que pueden ver la gran calidad de este instrumento a ver cuéntanos y aparte del saxo tocas algún otro instrumento el piano creo que nos comentan un poco de piano un poquito de piano estoy estudiando ahorita no es no es un instrumento que yo toque para para nada o sea ni siquiera medianamente o sea lo toco muy básicamente para lo que me interesa y lo estoy estudiando ahorita bueno estoy ahorita practicando clarinete clarinete también también lo estoy practicando ahorita estoy estudiándolo pero siempre he sido saxofonista es mi instrumento principal la gama de saxofones pero más toco el tenor más toco el soprano muy que de vez en cuando el alto algún artista que tú admires que sea algún saxofonista que tú admires como artista muchos a mí era muchos o sea la gama de esas bonitas buenos es increíble mencionan los algunos a mí no me gusta mencionar algunos porque siempre siento al día siento que se me quedan algunos afuera y no pero bueno si quieres escuchar el saxofonistas importantes de todas maneras tiene escuchar a simul simul racher tiene escuchar a charlie parker tiene escuchar a jon coltrain a ben western colema honskin son el rollings tanguets canon de ley estamos hablando de los de los vintage de los antiguos de la cuna del jazz y ahora los saxofonistas de la época moderna david sandborn tan importante su sonido michael breaker es mi ídolo el calle también se fuente latino que vivió en eeuu para mí importantísimo bueno hay hay muchos bombín ser podría mencionar un montón no hay de top hay para todos los gustos esas fuentes que tocan más más la onda es muy jazz la onda más pop hay quienes tocan más el jazz más tradicional entonces ahí para todos los gustos lo que quieras desarrollar ahí tienes para que escuches bastante referencia así es así es y cómo fue que si optase por el saxofón realmente que con por qué fue tu instrumento principal porque el saxofón fue lo primero que quisiste aprender no yo no yo no empecé con esas compañías empecé con un piano después el piano no me gustaba no iba a clases de piano estaba como encontrándome todavía con lo que quería empecé después clarinete el cliente de un cliente en cuba malísimo muy malo que no nunca me sonó el cliente estuve seis meses y a punto de abandonar el instrumento y no sabía y esa fue llegó a mí de casualidad un profesor que era de provincia era de otra provincia que tenía pasada en ese momento un momento difícil me comentó que tenía un saxo en venta eso fue muy básico era un alemán me acuerdo pero fui a su casa lo probé y me enamoré del del saxo tenor en ese momento hablé con mi viejo y le dije oye me puedes ayudar a comprar esto no también no muy remate lo compré y hizo falta de ejemplar en este empecé a estudiar y empecé a hacer tema de convocación aún mantienes tu primer instrumento no 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 pero el llamada que tengo que me acompaña lo tengo conmigo y hace cerca de 27 años y casi toda mi carrera prácticamente toda mi carrera claro 27 años y cuéntanos cómo es tu experiencia de salir en televisión cuenta una experiencia muy 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 chévere bueno eso bueno vete a la televisión no bacán no es que la gente te vea y te conocen un poco más si es satisfactorio es sacrificado la gente no sabe que uno cuando va a grabar un programa de televisión tiene que estar desde muy temprano prácticamente hasta todo el día y tienes que hacer ensayos tienes que pasar muchísimas canciones un programa con la voz no pero la satisfacción de después que el resultado sea bueno y que la gente hable de que les gusta la banda que cómo son que bien que suena eso es lo principal es así si me gusta mucho el trabajo en la televisión claro que bueno él es un instrumento él es un profesional de su instrumento y ya saben no se olviden aquí pueden encontrarse que son júpiter también la marca hoffer que es un excelente instrumento también en algún momento probarse los astros hoffer verdad cuando decimos el a la primera sesión si son buenos los astros hoffer a mí particularmente me gustan más los júpiter siento que es más instrumento siento que es mucho tiene más detalles el el hoffer también podría ser es un buen instrumento pero a mí a mí particularmente si me preguntas le diría prueba en la línea de júpiter claro depende quizás en la economía de cuánto quieres gastar no ya depende quieres algo mejor que sea bueno tienes a júpiter pero quieres algo económico y que suene bien tienes al hoffer que es excelente uno de los mejores así es bueno y en este caso cuéntanos nos podrías tocar una última canción para despedirnos saber a ver una canción por el tiempo y nada aquí tienen la casa guamán para lo que necesiten muchas gracias por la cálida a ti y a bel a ti y a bel e 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué excelente presentación que ha salido! Que has tocado la canción San Tomás, ¿verdad? Sí, San Tomás, San Tomás, un tema de Sonor Rollins, un tema de jazz Qué bueno, porque si quieren escuchar la canción para que la comparen y les apuesto que suena igualitito Qué bueno, bueno, de todas maneras Abel, agradecemos que hayas venido a Guamá Music Fest 2023 y tenemos un regalo para ti por habernos visitado y acá está el regalito para que tú lo puedas abrir Miren esto Aquí está Un aplauso, se lo merece Ahí está, antes de los ensayos Los voy a invitar Muchas gracias Bueno Abel, gracias por venir te esperamos para una próxima oportunidad y esto fue todo en Guamán Fest 2023 Hasta la próxima Chao, chao, muchas gracias Bendiciones ¡Gracias!